bien chicos bienvenidos a este complemento del vídeo pasado de el mercado cripto y de lo que está ocurriendo tenemos ya dos análisis tenemos el análisis técnico que es del vídeo pasado y este que es más raro porque no necesariamente es un análisis técnico pero es algo raro que nunca habíamos visto en bitcoin saben que cuando yo comienzo un vídeo les digo que estamos con el rey con el que manda con bitcoin pero esta vez parece que el altcoin es bitcoin y vamos a ver por qué vamos principalmente con uno de los activos que más se mueven que es cardano y vamos a ver vamos a ver este gráfico vamos a tenerlo bastante en mente se los pido que hagamos este ejercicio y tengamos bastante en mente el gráfico de bitcoin y toda esta caída véanla en proporcionalidad bien después de que tuvimos esta caída tenemos esta zona y después tenemos una ruptura colosal hacia la baja eso es lo que quiero que vean ahora vamos a ver ADA ah caray ADA también tiene caída tiene un mínimo a donde cayó pero a diferencia de bitcoin que tiene una ruptura hacia abajo bastante potente ADA ni siquiera ha llegado a sus mínimos que ya saben que de por sí no me gustan o saben que a mí mechas no me gustan y que las mechas tienden a ser cerradas no me gustan nada pero qué raro no parece que ahora si tú yo te mostrar estos gráficos sin el nombre y te dijera oye cuál crees que sea bitcoin y cuál crees que sea el altcoin tú me dices el gráfico de bitcoin es de una altcoin y este gráfico de ADA es el gráfico de bitcoin porque se está moviendo mejor el dinero no está saliendo de ADA el dinero está saliendo de bitcoin y aunque bitcoin se está cayendo no le está generando ni lo más mínimo a muchísimas altcoins vean esta fortaleza este es un día común y corriente y vean no sólo eso el día anterior un día común y corriente en ADA normal o sea si tú ves este gráfico tú ni te enterarías que bitcoin llegó a 17 mil quiero que entiendan esto perfectamente bitcoin de 30 mil en menos de una semana se cayó a 17 mil y yo te muestro este gráfico de ADA y tú me dices estás tonto estás tonto y eso como la mayoría de la gente que no conoce los mercados te dice eso se va a ir a cero o ya ADA debió de haber tocado el cero y podemos ver que está más fuerte vamos a ver otros ejemplos Algorand Algorand aunque si tiene más debilidad podemos ver que la diferencia de gráficos es brutal Arweip este me gusta bastante este proyecto pero vean la caída tampoco es tan colosal esto es una caída monstruosa pero a diferencia de lo que está haciendo bitcoin vemos que está más tranquila quiero que vean este proyecto AVAX más tranquilo el más tranquilo de todos es ADA gente a mí me preocupa bueno no me preocupa sino que guau Axie Infinity quiero que vean la cantidad de movimiento que tienen las altcoins y que tiene bitcoin claro son movimientos bajistas pero oye algo aquí no va bien cosmos vean gente vean dónde están los niveles de cero de las altcoins vean dónde está AVAX y el nivel de cero es que nada puede llegar a cero vean dónde está ADA y el nivel de cero se dieron cuenta espero que ustedes también hayan empezado a hacer su tarea y hayan empezado a marcar esos niveles de cero por algo no están cayendo tan fuertes como bitcoin porque porque llevarlos ahí abajo sería que cualquier pelmazo que le meta 50 dólares cuando el mercado quiera remontar deja tú si lo hacen una semana o si lo hacen dos años ese tipo con esta subida se asegura un muy buen dinero se dan cuenta por eso me parece que las altcoins están cayendo de forma más tranquila quieren ver otro quién es el rey quizás de los movimientos más fuertes yo lo conozco como shiva vean cómo está cayendo quiero que vean el nivel oye oye ya está a nivel de antes de que tuviera un boom brutal al alza acá tenemos el cero está moviéndose más lento claro están a tremenda precios vean slp slp vean los movimientos que tiene es lo que quiero que vean vean los movimientos que tiene slp ahora entendamos esto bitcoin de 30 mil bajó a 17 mil y vean el movimiento que tiene slp se dan cuenta el dinero ya no se quiere ir por algo no se quiere ir porque tenemos el valor de 0 aquí eso nadie se los cuenta gente esto es sólo gente que hace dinero de verdad en los mercados ahora tenemos el solecito vean solana o sea tú me dices oye mira el gráfico de solana y aparte bitcoin se cayó a 17 mil tuve solana y dices no te creo no es más bitcoin de 30 seguro bajó a 29 pero está rebotando tú no crees vean la fortaleza que tiene solana vean tron gente vean tron yo les dije cortos de tron fuera ya no quiero saber nada de tron en un buen rato pero vean esto es de locos no vamos a ver por ejemplo tesos tesos cayendo quizás un poquito con más fuerza pero vean acá aquí tendría el balón de cero se dan cuenta nada que ver las altcoins ap coin vean ap coin tranquilito les aseguro que gente yo les digo una cosa aquí están pasando cosas raras aquí están pasando cosas raras no me vean el cripto.com y así nos podemos ir las caídas no son ni de lejos vean estas caídas de aquí arriba y vean este movimiento de aquí tiene sentido con lo que está haciendo bitcoin nada que ver incluso les voy a mostrar auri vean auri cayó aquí a estos mínimos y con lo que está haciendo bitcoin ni siquiera ha regresado este nivel de los 1.65 porque estamos muy cerca del valor de cero quiero que vean luna no luna es que es una estafa du guón bla 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 saben que para mí las noticias son pérdida de tiempo no 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 estimulan para nada el cerebro lo único que hacen es meterle porquería a tu cerebro aléjense de las noticias vean luna está más fuerte que bitcoin si en este momento me dices oye que está haciendo una mejor inversión luna o luna vamos a ver la luna 2.0 se está moviendo mejor que bitcoin pueden ver esto gente aquí están pasando cosas ahora qué debería de estar ocurriendo aquí en bitcoin bueno ustedes saben que empresas como tesla como spacex compraron square empresas como blog también compraron bitcoin las mineras grayscale compraron bitcoin microstrategy y compró bitcoin pero les quiero comentar algo puede ser que ellas hayan vendido por diferentes motivos que no sabemos pero los vamos a saber afortunadamente las empresas que compraron y que sabemos que compraron con muchísimo dinero ellos tienen que dar en los reportes financieros porque cotizan en la bolsa de valores en esos reportes financieros ellas nos tienen que decir por ejemplo nosotros sabemos cuánto dinero hace con su inversión en bitcoin tesla porque lo sabemos bueno muy simple porque nos lo tienen que informar sí o sí o si no el señor moss se nos va a la cárcel junto con tu cs fall porque no nos puede mentir porque para eso está regulada la bolsa para protegernos a nosotros la centralización no es mala es mal entendida bien entonces si apple entra gente a estos niveles nos vamos a enterar si tesla vendió por el otro lado si tesla vendió y apple compra si tesla vende nos vamos a enterar porque nos lo tienen que decir en los reportes financieros cuándo van a ser para que nosotros sepamos qué queremos ver queremos ver en los siguientes gente yo estoy rezando para que apple le meta una cosa es que entre tesla y otra cosa es que entre la empresa más valiosa del mundo vamos a ver cuándo son esos reportes financieros vamos a ver el de tesla el de tesla es hasta julio 25 de julio el de apple están por la misma fecha siempre los reportes son de todas las empresas por la misma fecha son 26 de julio bien entonces en el análisis que les había hecho la última vez les había comentado que podemos ir muy abajo si yo había posteado en twitter no me sigan en twitter gente se los voy a decir aquí porque en twitter pues es una plataforma que no uso entonces no sirve que me vayan a seguir a una plataforma que no uso en twitter posteé que todavía podemos caer más en muchas acciones y eso se puede ver reflejado en que ese nivel que les compartí en el vídeo pasado de los 12 mil sea cada vez más fijo pero me gusta porque porque les estoy diciendo que en ese nivel debe de entrar los grandes o sea ese nivel no está hecho porque ahí mágicamente se va a dar la vuelta sino porque ahí va a entrar el dinero de verdad el dinero de un amazon el dinero de un apple el dinero de un microsoft de un ver cash haraway quiero que entre ese dinero y de un taiwan semiconductors o ahí es donde estoy esperando que entren las instituciones en ese nivel no que mágicamente se dé la vuelta porque pepito pérez le metió 50 dólares no porque entró el dinero de las empresas que queremos que estén dentro va les quería mostrar otro gráfico mana mana ni se ha enterado que esto cae gente vean dónde está el nivel de cero de mana uy 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 yo lo dejo ahí gente vamos a ver cómo se comporta vamos a llevar un seguimiento a esto que está ocurriendo pero quiero que vean esto no todo es tristeza no todo está mal puede ser este el mejor momento para empezar a comprar al coins dejar bitcoin de lado porque en este momento todo el mundo te diría no si se cae bitcoin no vete de las al coins porque se van a caer más en este caso está siendo más seguro y más porque estamos cercanos a esos niveles en tener al coins que tener bitcoin se los dejo ahí gente brutal lo que sí que bitcoin se está moviendo por ejemplo muy similar véanlo con ethereum no vean esas zonas que tengo ahí marcadas para ethereum ahí lo estoy cazando gente lo estoy cazando estoy cazando ethereum quiero que vean por ejemplo también binance coin binance coin también quiero poseer binance coin pero quiero que vean en la media en el gráfico semanal ahí quiero a binance coin 157 ahí lo quiero ahí lo deseo a binance coin ahí voy a entrar se los digo de una ahí estoy esperando a binance coin bien yo estoy yo les dije y se los dije claro me esto no me gusta lo tiene que venir a cerrar o llegar más pues ahí está entonces yo estoy como pueden ver mi mente está pensando en compras lo vieron si habrán visto los el vídeo de bolsa del día de ayer mi mente está en compras desde hace ya estamos en compras los pi ratios de las empresas nos están gritando cómprame el gráfico cripto me está gritando cómprame va a haber un rebote por lo menos puede que caiga más pero cómprame que se viene la cosa buena entonces como pueden ver este me está emocionando mucho lo que estoy viendo en cripto como pueden ver no estoy preocupado no estoy vuelto loco estoy emocionado porque aquí es donde el dinero inteligente debe estar apretando duro les recuerdo que yo siempre divido mi capital en cuatro siempre trato de recordárselos no hacer siempre cuatro entradas marginar esas entradas esta es una estrategia que viene desde la bolsa de valores de los fondos de inversión así que pues siempre nos queda dinerito para cualquier escenario cualquier escenario el peor posible yo siempre divido mi dinero para cualquier escenario posible que pueda ocurrir porque puede un día ocurrir lo que está ocurriendo por ejemplo con bitcoin no y puede ocurrir en un futuro o entonces siempre hay dinero para entrar gente siempre hay dinero para entrar pero si quiere un rebote bien entonces como pueden ver el mercado de las altcoins parece que esta vez está siendo el rey y ya no bitcoin y puede que estemos así un par de semanas más así que nada chicos a quieren un buen proyectito o near yo estaría poniendo el ojo sobre near near vean me encanta mucho near si les pudiera poner mi top que a lo mejor les hago un vídeo de un top al coins y turium recuerden que turium es el príncipe de las altcoins me gusta muchísimo y tengo mis motivos para que me guste dogecoin no ya sé que mucha gente no le gusta a mí si me gusta dogecoin me gusta es near la pongo también ahí en el pedestal de que me gusta mucho me gusta mucho adha me sigue gustando aunque el ceo siga ahí perdiendo el tiempo me sigue gustando el proyecto porque van calmaditos a su zona y otro proyecto que me gusta que no hablo mucho de él porque no me parece que tampoco sea la gran cosa pero me gusta más que las demás me gusta mucho sis coin también me gusta bastante y mana mana es otro de los proyectos que me re encantan y se me olvidaba uno este exchange no lo podemos dejar fuera gente ft el token de ftx del exchange ftx yo si le pondría un ojo bastante porque este cuando quiere subir diosito lo que sube y me gusta mucho me gusta mucho en general los tokens de exchange me gustan mucho y más los regulados en en eeuu como ftx me gustan bastante bien entonces nada espero que este vídeo les guste que les dé una perspectiva diferente si no se habían dado cuenta de esto que está ocurriendo en el mercado pues ya lo saben y como pueden ver pues los análisis siempre han sido bastante correctos bastante bien ahí y les sigo diciendo y sigo cazando esas entradas ahí en bitcoin en bitcoin